El entrenador argentino Diego Pablo Simeone continuará al frente del Atlético de Madrid tras renovar este jueves su contrato hasta el 30 de junio de 2027, según ha confirmado el conjunto rojiblanco, que mantiene su apuesta por el técnico que contrató a finales de 2011 y con el que ha vivido una época muy exitosa. El técnico argentino ha firmado su nuevo contrato en las oficinas del Civitas Metropolitano, rubricando así la continuidad del proyecto que comenzó con su llegada al banquillo rojiblanco en diciembre de 2011, una etapa en la que el club colchonero atravesaba un momento deportivo muy complicado. En estos 12 años, Simeone ha conseguido cambiar el panorama de la entidad ganando dos ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europas League y dos Supercopas de Europa.